Hola, buenas noches y seguimos en este gran festival, ustedes saben, en este gran teatro de Los Ángeles, por supuesto aquí en Los Ángeles, California, y ahora estamos con una gran modelo productora y mil cosas. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verte! Cuéntanos de tu película, queremos saberlo todo. Bueno, les voy a contar un poquito porque el resto lo tienen que ver el domingo, que va a ser la premiere, el domingo 23 a las 3 y media de la tarde, 3 y media, sí. Esta es una película que la acabo de terminar, se llama La Mandrágora, y es una historia que escribió un amigo que es director y escritor, y me dijo, mira, esta película está perfecta para ti. Entonces fue como me decidí a producirla y es mi primer producción, he hecho varias películas como actriz, pero esta es mi primer producción y de aquí voy por la siguiente para el próximo año, que es una película que voy a lanzar para el cine en Sudamérica. Y por cierto, hoy se presenta aquí en el teatro tu película. Así es, me siento súper contenta, para mí es de verdad un orgullo saber que el momento que mi publicista me dijo a mí, wow, Stephanie, tu película se va a presentar en el festival, me quedé de verdad, wow. O sea, para mí fue algo muy grande y algo muy importante, es mi primera producción, imagínate participando ya en este festival, muchísimas gracias. Y gracias al apoyo también del cónsul de Ecuador, que me ha estado apoyando muchísimo, muchas gracias, de verdad. Bueno, yo soy ecuatoriana. Eso mismo iba a decir yo. Estefanía, pero aparte también eres modelo, cuéntanos esa área también en tu vida, por favor. Así es, soy modelo, soy actriz, soy conductora, estoy escribiendo mi libro, que lo publico el próximo año, hago mil cosas. ¿Qué se trata el libro? Cuéntanos. Es una historia muy fuerte, la verdad, no puedo ahorita contarte porque, bueno, lo estoy terminando ya de escribir, pero cuando ya esté terminado les contaré, es un libro muy interesante que va a dar mucho de qué hablar. Voy a tener que sacarle algo porque por supuesto que la gente no dice, ¿habla de cocina, Estefanía? Por supuesto, aparte de ser una ejecutiva, aparte de ser una modelo, una actriz, también soy ama de casa. ¿Cómo te cuidas esa lindísima figura? No me vas a creer, como mucho, no me limito absolutamente en nada, pero hago ejercicio, tomo mucha agua, no sodas, un tecito todas las noches antes de dormir y te mantienes así. Cuéntame, ¿qué te inspira en la vida para todos los días hacer tu trabajo con ese profesionalismo? La verdad, primero mis hijas, mi familia, las ganas de apoyar a la gente que más lo necesita. Saqué mi calendario este año donde los fondos recaudados los doné para una fundación. Entonces, yo pienso que de todo lo que Dios me ha dado a mí y lo que me está dando, es gratificante saber que Dios me ha dado tantas cosas, ¿por qué no compartirlo con los demás? Y quiero hacer mucho, quiero dejar un legado. Estefanía Cedeño quiere dejar un legado. A las mujeres especialmente, que pueden salir adelante, que pueden echarle para adelante. Cuando lean mi libro se van a dar cuenta, es una historia muy fuerte, donde te vas a quedar definitivamente guau. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo más difícil que tú recuerdes en este momento que has pasado en tu vida? Lo más difícil. Yo tengo tres años en este país. Y en esos tres años que llevo en este país, me he dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar constantemente, hasta lograr lo que estoy logrando. Entonces, no he parado para conseguir mis sueños. Llegué aquí hace tres años como toda jovencita, como toda, incluso te puedo decir que como todo inmigrante, con un sueño, y lo estoy sacando para adelante. Entonces, llegar aquí a este país sola, completamente sola, para mí fue algo muy duro, pero ahí voy, echándole para adelante. Yo te felicito, es un gran placer. Me encanta ver a estas mujeres latinoamericanas, estas mujeres latinas, que van por su sueño, lo logran con una dignidad, con un ejemplo a seguir, para que todas estas mujeres que nos ven, sepan que sí se puede, como la frase de nuestro programa, que la recuerdas. Si yo puedo, tú puedes. Y sabes qué está funcionando y es real. Y por eso estamos buscando en nuestro programa de Buscando la Entrevista, mujeres que están en este camino, en este momento, logrando su éxito. Con esta dignidad que necesitamos todos los hombres y mujeres que vivimos en este planeta llamado Tierra, y que por ningún motivo debemos de perder eso de vista. Nuestra dignidad no debe de ser comprada ni malbaratada por ningún objeto, ¿no? Así es. Hay algo que uno no puede vender en esta vida, que es la dignidad, como lo acabas de decir. Lo más importante para mí, como mujer, como ser humano, como persona, es decir, yo puedo. Y si me caigo, me paro y sigo para adelante. Y no hay nada, nada, nada en la vida que a mí me pueda tumbar. Yo sigo para adelante. Lo único que a mí me puede tumbar es la muerte. Pero de allí, a mí nada me tumba. Yo sé que voy a llegar muy lejos. Y si yo crezco, va a crecer conmigo mucha gente. Yo te agradezco, Estefanía Cedeño, esta gran oportunidad, esta entrevista. Te admiro mucho. Vamos a ver esta propuesta que tú tienes en el cine. Y quiero, por favor, que recuerdes que cuando a ti se te dio una oportunidad, hoy has logrado parte de ese sueño. Pero, por favor, todas esas mujeres que ven en ti ese impulso, recuerda de verdad que esta imagen que tú tienes es para muchas mujeres que también quieren lograr su éxito. Porque finalmente a veces me dicen, pero es que esto es muy fácil, es que yo ya lo logré. Pero todas esas mujeres que nos están viendo, una palabra tuya, una palabra de otra mujer que las pueda motivar con este ejemplo de que sí es posible, que solo con trabajo, que la dignidad humana es por sobre todas las cosas, que en el país donde nosotros vivamos vamos a hacer ese trabajo con profesionalismo, que lo que nos representa somos nosotros como patria, donde quiera que vivamos, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Y algo que me llama la atención que acabas de decir es apoyar eso de mujer a mujer, saber que estamos aquí, no están solas. Yo incluso más adelante, uno de mis sueños que tengo y que voy a realizar es poner una compañía grande, de un, no sé, para poder ayudar a mujeres que son maltratadas, golpeadas, mujeres que agarran un camino lastimosamente muy duro, muy duro. Mi libro habla, le voy a hablar un poquito de mi libro, habla un poquito de eso, donde tiene la historia de una mujer que es golpeada y maltratada por su esposo, y desde niña fue muy maltratada también por su padrastro, su familia, y es una historia muy triste, muy triste de verdad. Entonces, pero esta mujer logra superarse y llega a ser una gran doctora. Y ahí, bueno, van a ver ustedes las partes que tiene el libro, es un libro súper interesante, habla también un poco de la inmigración y todo lo que tienen que pasar los inmigrantes para llegar a este país. Y yo volviendo, ya me dio donde me gusta, Estefania. Nosotros hemos ayudado a una comunidad en Texas, a un shelter de mujeres maltratadas, y es muy importante que todas estas mujeres, que yo busque estas historias, luego te voy a invitar para que veas nuestras entrevistas, mujeres voluntarias que tienen 40 años, Estefania, 40 años de voluntarias, y que todavía a la edad de 65, 70 años, siguen levantando edificios para ayudar a estas mujeres, que lo único que necesitan es apoyo psicológico. Eso es lo único que necesitan, de verdad, apoyo psicológico. Alguien que le diga, bueno, no está sola, porque lastimosamente, tú sabes que cuando una mujer es golpeada, baja su autoestima. Y su temor, habla de un temor, o sea, habla de un, sí, es verdad, una mujer que es golpeada siempre está con ese miedo, o me da miedo lanzarme al mundo sola, tal vez porque no termino sus estudios, porque, bueno, me voy a separar de mi esposo, quién va a mantener a mis hijos, quién va a sacar adelante a mi familia, y sacrifican su vida, su felicidad, por la de su familia, al lado de un monstruo que tienen en casa. Esta psicología, Estefania, que es, por años se les ha dicho que no vale nada, que no sirven para nada, entonces, dime una mentira mil veces, y a lo mejor se vuelve una verdad, ¿no?, como dice el dicho. Pero para concluir esta entrevista, y no vernos feministas, ¿verdad?, hay muchos hombres, también en este festival, que traen producciones muy grandes, que están trabajando, y que también son un ejemplo a seguir, porque verdaderamente lo que necesitamos en este mundo, en este momento, es regresar a los valores y a los principios. De acuerdo contigo, lastimosamente en estas épocas se han perdido muchísimo los valores, el respeto, el respeto para uno mismo, el respeto para los demás, tú sabes muy bien, si uno no se respeta a uno mismo, uno puede respetar a los demás, y lastimosamente es verdad, estamos en una época donde ya no hay valores ni principios. Yo te agradezco esta entrevista, vamos a ver tu propuesta, voy a comprar tu libro, y yo quisiera, por favor, comprometerte que en alguna oportunidad que tengamos juntas, hacer una entrevista, y hablar de todas esas cosas que también te motivan a ti a ayudar, y que son parte de tu vida y además te hacen feliz. Por supuesto, ¿sabes qué? No hay felicidad más grande como ser humano, el ver una sonrisa de alguien que tú sabes que ha sufrido mucho, y decirle no estás solo, aquí estoy yo contigo, párate. Pues desde Los Ángeles, California, y en este festival, muchas gracias por acompañarnos, estoy encantada, voy a ver su película. Se llama La Mandrágora, la flor de la muerte. Súper fuerte, me gusta, me gusta, así como tu fuerte de carácter. Muchísimas gracias, y sigan con nosotros aquí en Buscando la Entrevista, por supuesto, su amiga Viviana Chávez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.